Estamos en el tironeo de que seguir la economía, la salud, todo el mundo habla, todo el mundo cree que el otro le está tironeando de la cuerda, mientras tanto los casos se suceden, se multiplican y las dificultades crecen. Y el sistema sanitario argentino estaba colgado de un pincel y se empieza a notar las fallas que tiene. Pero detrás de todo esto encuentro que está en el mundo el tironeo entre quién tiene que hacerse cargo de todo esto, el Estado como conductor y único representante de la vida y la hacienda de las personas, o cada uno de ellos basada en su responsabilidad. Y este es el fondo de la cuestión. Y ojo que no divido estas dos cosas así porque sí, esto está sucediendo en la Argentina. Por un lado hay quienes apuestan, apostamos, a que sean las personas las que en su responsabilidad puedan cuidarse y cuidar a los demás. Y hay otros que creen que es el Estado el único rector de la cosa. Y hay una patología, por supuesto. Aquellos que están aprovechando para tratar de llegar al que llaman el nuevo orden, para cambiar las cosas, tirar a la basura la constitución liberal del año 94, cambiar los paradigmas sobre el movimiento de la justicia, tratar de llevar agua para su molino, quizás para generar en el país una nueva burguesía que cambie, que tire al sector privado actual a la basura, y que genere nuevos ricos y nuevas personas que puedan manejar las cosas como iluminados. Entonces, esa patología aquí en la Argentina de hoy sucede. No, me quiero referir simplemente a aquellos que aman al Estado y a aquellos otros que aman únicamente al sector privado. Y creo que hay un camino intermedio como para seguir. Yo les voy a leer dos párrafos nada más y con esto voy a terminar porque no lo quiero hacer demasiado largo. Y habla de por sí lo que voy a comentar ahora. Una nota que escribió el ministro de Salud de Alemania. Que se llama Jens Spahn. Él va marcando algunas cosas que dicen que le parecen claras. Bueno, da cuatro o cinco ítems sobre qué pasó en Alemania para tratar de sobrellevar la crisis. Y dice el ministro Spahn. En primer lugar, es crucial que los gobiernos digan a la población no solo lo que saben, sino también lo que ignoran. Es el único modo de crear la confianza necesaria para combatir un virus letal en una sociedad democrática. Ninguna democracia puede cambiar las conductas de sus ciudadanos a la fuerza. En Alemania fuimos capaces de frenar la propagación del virus gracias a la voluntad de cooperar de la inmensa mayoría de los ciudadanos. Y agrega el ministro. En segundo lugar, además de informar a la población, los gobiernos deben mostrar qué esperan que los ciudadanos entiendan la situación y lo que ella demanda. Por estar informada, la ciudadanía alemana sabe que no es posible un regreso a la normalidad mientras no exista la vacuna. Nuestra fórmula para la nueva rutina diaria es buscar tanta normalidad como sea posible, con tanta protección como sea necesaria. Parece que este es un pensamiento clarísimo que equilibra la acción del Estado de ser rector y conductor y la acción individual de las personas de cuidarse a sí mismas y de cuidarse a las demás. Y nada de esto está sucediendo en la Argentina de hoy, donde hay demasiados tironeos y muchos nervios, más allá de esas patologías que poco a poco van creciendo en aquellos que hoy conducen la Argentina. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.